¿Quién manda esta noche a los hombres y las mujeres? ¿Quién manda esta noche a los hombres y las mujeres? ¿Los hombres caballero? Enfóquenme por favor al chico de la camisa roja que dice YBC ¿Usted dice que mandan los hombres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene que darme emotiva? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted es machista? ¿Por qué dice que mandan los hombres? Ok, voy a elegirlo a usted Escucha las palabras de un hombre Me voy a elegir a usted como representante de todos los hombres, ¿ok? Oiga caballero, ¿quién paga renta en su casa? ¿Usted? Un punto para los hombres, ¡los hombres! ¿Quién lleva los pantalones en su hogar? ¡Otro punto para los hombres! Escuchen, ¿quién compró la taquilla de su novia esta noche? ¿Usted? ¡Otro punto para los hombres! Todos los hombres que se sientan superiores al igual que ese caballero ¡Alzale un puño arriba! ¡Vamos, los hombres! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Nada más la vida Este caballero al igual que muchos Se siente superior por comprar la taquilla a su novia Para que ellas vengan a ver al igual que ¡Aplausos! ¿Quién manda esta noche? ¡Las Moves! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!